Bueno, vamos a lo que está llevando a cabo el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, quien entregó dos parques en el suroriente. Son de cuatro, la inversión de más de cuatro millones de pesos en Tutuaca y 2.8 millones de pesos en desierto de Gobi. Los dos parques están en el suroriente de Ciudad Juárez, que ahora hay que decir a la gente, cuídenlos. Ya se le invirtió el dinero, ahora hay que estar pendientes para que la gente no actúe con vandalismo. ¿Y sabes quiénes son los que los destrozan? Los grandulones, los grandulones. No te estoy viendo a ti, digo, estoy diciendo grandulones los que pudieran estar allá, hombre. Dime gordo, no pasa nada. No, no, grandulón te dije. Ah, bueno, vamos a la siguiente.